La falta de opciones de empleo ha motivado a que más personas en Antioquia vean en el mototaxismo una gran oportunidad para obtener ingresos. Según la Dirección de Tránsito Departamental, este transporte es ilegal y la mayoría de sus conductores viola otras normas de tránsito que ponen en riesgo a los pasajeros. Es un transporte informal, es decir, que está fuera de la legalidad. De ello se deriva que algunos de estos vehículos trabajen sin tener su uso al día, sin tener su revisión técnico mecánica al día, situación digamos que genera más peligrosidad frente a un posible accidente de tránsito y las consecuencias que de ello puedan derivarse para su pasajero. Dado que el 70% de los municipios del país padecen esta problemática, el funcionario explica que es necesario que cada municipio planee estrategias para erradicar este medio de transporte y genere otras alternativas de movilidad. Tratar de sentar a estas personas, aglutinarlas y jalonar proyectos que busquen la legalización no del mototaxi como tal porque, como ya lo sabemos todos, es una prestación del servicio ilegal. Pero sí establecer un análisis de qué vehículos podrían entrar a operar para suplir la necesidad de prestación del servicio. La Dirección de Tránsito Departamental adelanta estudios en conjunto con algunas alcaldías para conocer qué tipo de alternativas podrían ser viables en esas localidades, pero el ente le pide a la policía y agentes de tránsito ser más rigurosos con los controles para evitar que esta problemática siga en aumento.